Mr. Mr. Blub, ah, ah, chaua, chaua, el presidente Se prendió la fiesta, esta noche va bebé Traigan la maizena, porque voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capintero, ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Jordani de Productions Dale un rizo Esto es pa'l mundo Esto es pa'l mundo